Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Con ceremonias religiosas simultáneas en 54 ciudades y municipios del país, se llevaron a cabo expresiones de rechazo y solidaridad por el asesinato de 36 policías a manos de grupos armados ilegales, en especial el clan del Golfo. Dichas eucaristías, a las que se sumaron 27 escuelas de formación, contaron con la participación de autoridades del orden nacional y local. La Policía de Colombia ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por los responsables del asesinato de la patrullera Lady Sánchez en San Pablo, Bolívar. José Ardila, director de Seguridad y Convivencia de ese departamento, advirtió que la región está sitiada por grupos ilegales dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal. Centenares de seguidores del Rey del Despecho, Darío Gómez, lo despiden en el complejo deportivo Atanasio Girardot de Medellín, tras su fallecimiento en la capital antioqueña. El cuerpo del ídolo de la música popular será sepultado después de una ceremonia íntima, el próximo sábado con presencia de sus familiares más cercanos. El canciller designado, Álvaro Leiva, reveló que en una eventual negociación con el ELN, se usará la estrategia de ir aplicando lo que se vaya pactando. Entre tanto, el ex embajador Francisco Santos aseguró que el grupo armado ilegal ha sido esquivo ante cualquier proceso de negociación, por lo que no cree que los diálogos con el nuevo gobierno prosperen. La Corte Penal Internacional cerró el caso contra Colombia por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Así, lo aseguró la Cancillería en un comunicado en el que señaló que el Organismo Internacional de Justicia dejó en firme la decisión adoptada por el fiscal de ese organismo, Karim Khan, el 28 de octubre de 2021. La economía de Estados Unidos se contrajo un 0.2% en el segundo trimestre del año y completa dos trimestres de caídas del PIB, un dato que confirma lo que sería una recesión técnica en ese país. No obstante, el gobierno de Joe Biden asegura que todavía hay robustez en la economía estadounidense. El invierno continúa generando emergencias en varias ciudades del país. La vía que conecta el Meta con el Guaviare está cerrada por cuenta del hundimiento de la banca en Villavicencio. Al menos 200 familias resultaron afectadas por el desbordamiento de quebradas en Insa, en el Cauca, en Santa Elena de Lopón, en Santander. Más de 100 familias fueron evacuadas como consecuencia de un represamiento que podría provocar una avalancha en la zona. El Congreso convocó a una nueva comisión occidental para completar la lista de aspirantes a Contralor General de la República. Luego de la renuncia de Carol González, el presidente del Congreso, Roy Barreras, defendió la nueva decisión que tomó la mesa directiva para volver a barajar la lista de los 10 finalistas en el proceso de elección del jefe de este ente de control fiscal. Y Colombia sigue brillando en el campeonato panamericano de levantamiento de pesas de la categoría mayores que se realiza en el Palacio de los Deportes en Bogotá. Brian Santiago le dio una nueva alegría al país al ganar tres medallas de oro en la categoría de los 89 kilogramos. Rodallegas, que quedó en el primer lugar del periodo en el arranque al levantar 172 kilos. Estas y otras noticias minuto a minuto en www.rcnradio.com En RCN Mundo estamos conectados con usted. También en rcnradio.com y en Facebook slash rcnradio.